Bien, pues después de las tablas, lo siguiente que vamos a ver y probablemente sea la última parte de HTML que veamos en este curso, es la parte de formularios. Seguramente todos estáis acostumbrados a ver formularios en las páginas web que visitáis, pues bien para registrarlos como usuario, el formulario de login, el de toma de contacto y para dejar mensajes y demás. Estos formularios utilizan la etiqueta form con una estructura básica que nos dice hacia dónde tiene que ir el destino de este formulario, el método que se va a usar para hacer la comunicación o cosas como la encriptación o el tipo de codificación que se va a hacer para enviar estos datos. La idea es que los formularios están en el cliente y cuando pulsamos el botón de enviar lo que hace es que envía una petición especial al servidor web que debería procesarlo y devolvernos una respuesta. Es decir, en este caso normalmente cuando pulsamos un link simplemente estamos navegando por páginas, es verdad que algunas de las partes de la URL podrían ser variables, pero normalmente cuando queremos enviar información a un servidor desde una página web lo que hacemos es montar un formulario que lo envía de una manera especial. Esto por ejemplo nos permite enviar cosas como imágenes, aparte de permitirnos la posibilidad de validar en la parte del navegador los datos que estamos pidiendo. Es decir, por ejemplo, podemos solicitar un correo electrónico y poner un método para validar que la forma que tiene el correo electrónico es correcta. Es decir, que incluye un arroba, que normalmente hay un punto, después del arroba está el dominio con un punto y una extensión, pues .com o .es o cosas de este tipo. El hecho de que validemos los datos de entrada en el formulario, en la parte del cliente, en el navegador, es muy útil sobre todo para la experiencia de usuario, porque si está validado en el navegador, recordemos que el navegador es la parte cliente, es decir, está en la máquina de nuestro visitante y por tanto la respuesta es muy rápida y las sensaciones de una aplicación de escritorio. Aún así, esto no es una seguridad suficiente a la hora de validar los datos, los datos que enviamos a un servidor. Si el servidor lo que va a hacer con esto es modificar datos, modificar una base de datos o poner en marcha algún proceso que tenga alguna repercusión medianamente importante en la aplicación que está manejando, debería validar cualquier entrada que le llegue a exterior. En este caso, estaríamos hablando de los datos del formulario, que es donde realmente se procesan esos datos y se genera esa respuesta. Si pensamos, por ejemplo, en un formulario muy simple que fuera una calculadora, pues podríamos perfectamente poner nuestro dato de operación, los botones con el número y cuando le pulsáramos al botón igual, automáticamente enviaríamos los parámetros de la operación más la operación, aquí se realizaría el cálculo y de vuelta nos daría el resultado de esa operación. Dentro de un formulario, de la etiqueta formulario, lo que debemos introducir son los diferentes campos que queremos, o controles con los que queremos recoger información. Estos controles son de diferentes tipos, evidentemente. Sabéis que estáis acostumbrados a ver de tipo fecha o de tipo teléfono, de tipo email, aparte de los botones. Normalmente, la principal entrada de los formularios es la etiqueta input, que a partir del type nos va a permitir definir diferentes tipos que automáticamente incluso el navegador nos puede ofertar una posibilidad de validación. Es decir, cuando nosotros generamos un input de tipo text, pues espera que metamos texto o números o símbolos de cualquier tipo, pero cuando, por ejemplo, introducimos un tipo email, básicamente nos va a ayudar a reconocer que esa cadena de texto que estamos poniendo ahí tiene forma de una dirección de correo electrónico. En otros casos, el hecho de cambiar el tipo nos va a cambiar no solo el tipo de validación, sino también la forma en la que se renderiza. Es decir, por ejemplo, si pusiéramos un tipo checkbox, lo que nos va a poner es la típica casilla donde marcar una V para decir que es verdadero o que es falso. Además de esto, tenemos tres tipos especiales para los botones. Si ponemos un type submit, reset o button, la forma en que se va a dibujar este control de entrada va a ser un botón. En concreto, además, submit se utiliza para enviar el formulario, reset para vaciarlo y de forma más genérica podemos usar el tipo button, que nos va a permitir añadir normalmente un Javascript que será el que decida cómo se comporta ese botón o cuál es la acción a ejecutar una vez que el usuario hace clic en él. Lo que pasa es que esto es la manera más antigua de incluir los botones en el formulario, puesto que ahora en HTML5 los botones tienen su propia etiqueta. Podemos utilizar también la etiqueta button, que también soporta los tipos submit, reset y button como botón general. Si abrimos directamente nuestro proyecto de ayer... ¿Veis que Visual Studio Code se acuerda de dónde estábamos? Si abrimos nuestro proyecto de ayer, podemos comenzar con una nueva carpeta, que la vamos a llamar formularios y nos vamos a crear como ayer un archivo vacío, en este caso index para este primer formulario. Si recordáis, con la admiración podemos rellenar automáticamente una plantilla con Emmet. Y abrimos browser sync en la carpeta forms, para que nos abra el navegador. Que lo vamos a poner a este lado. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra pantalla lista para insertar nuestro primer formulario. Estábamos viendo que un formulario se ejecuta con la... Se introduce con la etiqueta form. En este caso veis que ya nos está ayudando Emmet, diciendo que podemos poner un formulario sin más o que le podemos establecer el método con el que vamos a hacer el envío. Los métodos posibles son get y post. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues bueno, cuando hacemos un envío mediante get, toda la información va a viajar codificada en la URL. Mientras que si hacemos post, la información va a viajar de una manera un poquito más encriptada, que además nos va a permitir algunas cosas extra como las imágenes y demás. Entonces, normalmente, los formularios de tipo get se utilizan para buscadores y cosas de este tipo donde realmente no hay una información sensible que estamos enviando en un formulario o la información además es muy pequeña. Por ejemplo, en un buscador como Google, lo normal es que simplemente mande una cadena de búsqueda, que es el texto que hemos introducido, y además esto no provoca ningún cambio en Google. Es decir, no está cambiando ninguna base de datos, no está cambiando la forma de comportarse de Google. Simplemente está enviando una petición, que es una consulta. Es decir, en realidad se parece mucho al simple hecho de navegar a una página web. Mientras que, por ejemplo, para el resto de formularios como un formulario de contacto o un formulario de alta, de registro de usuario, un formulario de login, ese tipo de cosas que normalmente sí que o envían información sensible o provocan un cambio en el servidor, la mejor práctica sería enviarlo como post. Por ejemplo, de esta manera. Normalmente, Action lo que va a hacer es especificar realmente la URL, la ruta, o la página web o el punto de entrada hacia donde vamos a enviar esos datos que tiene que estar preparado para poder recibir estos datos que enviamos. En este caso, como no tenemos un backend en este momento donde podamos enviar el formulario que realice un procesamiento y nos lo devuelva, simplemente lo vamos a enviar aquí a resultado y lo vamos a crear aquí, simplemente para que veáis que efectivamente el botón de envío permite este cambio de página. El formulario. Aquí nos recogeremos los datos, pero sí podremos ver que al hacer el envío ha cambiado el formulario y nos ha enviado a la página donde se supone que estaría el servidor recogiendo los datos para hacer ese procesamiento. Os decía que en un formulario, el control más estándar es un control input y, por supuesto, el más básico es el de type text. Vamos a poner un simple campo y, dando un salto de línea, vamos a poner otro input. En este caso, va a ser de tipo submit para enviar el formulario. Como veis, en este caso ya tenemos aquí nuestro primer formulario. Tendríamos un cuadro de texto donde podemos escribir. Así que, hola mundo. Y si le damos a enviar, pues lo que va a pasar es que... Vale. No podemos poner un método post porque no tenemos... No es un servidor, por tanto, no podemos hacer un post. Pondríamos un método get. Si hacemos enviar, nos debería haber llevado a la página de resultados. Vale, yo creo que estos minutos los vamos a quitar, ¿vale? Voy a ver qué pasa con esta página, que parece que no la está cargando. Vale. Vale.